Hola que tal amigas y amigos que nos acompañan en UGOB en esta edición de UGOB Radio desde el marco del E-Show y del IT Show en el que en el Congreso UGOB hemos tenido la oportunidad y la fortuna además de recibir a verdaderos relevantes personajes de la industria justamente de tecnologías de la información y gobierno y el caso que en este momento me da mucho gusto y todo un honor además presentar es el caso de Mauricio García que nos hace el favor de acompañarnos del Ayuntamiento de Coatzacoalcos. Bienvenido Mauricio, muchas gracias. Gracias Emilio, un placer estar aquí con ustedes y un saludo a toda tu audiencia. Muchísimas gracias. Mauricio, hay muchos temas pero hay uno en particular que nos tiene positivamente intrigados. Platícanos por favor sobre el proyecto Coatzacoalcos y qué es lo que están haciendo alrededor de este proyecto. Ok, bueno pues ahora sí que en el tema que a todos nos ocupa en el país de la agenda digital hemos estado preocupados en Coatzacoalcos por pues meternos a este mundo de la transformación, ¿no? Sí, correcto. Coatzacoalcos hace un año que nosotros llegamos como administración era un ayuntamiento tradicional, un ayuntamiento que es un ayuntamiento tradicional yo le llamo un ayuntamiento de ocho horas, un ayuntamiento en donde el ciudadano tenía que hacer presencia, que el ciudadano tenía que esperar a que se abrieran las puertas, que al ciudadano le daban toda la información en papel. Sí, entonces al hacer un diagnóstico institucional y pues con todo lo que tú y tu audiencia ya conoce de un tema que no podemos dejar aparte que es el tema de la transformación digital a nivel global. Sí. En donde hoy como ya saben tenemos el internet como un tema del día al día aunque no quieras convivir con el tema del internet lo convives. Correctísimo. Desde que te levantas hasta que te acuestas, tenemos promedios de ocho horas al día usando el teléfono, ¿no? Correcto, sí, sí. Tú viste ahorita las estadísticas en la presentación. Correcto. Y durante el día hemos visto que el auge y las tendencias del internet pues son cada día mayor. Entonces los gobiernos, el alcalde de la ciudad, el ingeniero Víctor Carranza, preocupado por ese tema dijo pues nosotros no podemos quedar atrás, ¿no? Y en un tema en donde cada vez que hay una ponencia, un evento de este tipo, pues todo el mundo nos dicen el que se quede atrás se pierde. Muy cierto, muy cierto, muy cierto. Entonces nosotros hicimos un diagnóstico, hicimos una planeación estratégica, utilizamos todas las agendas habidas y por haber, la agenda de la INAFEL, la agenda 2030 de la ONU, lo que marca la Alianza para el Gobierno Abierto. Correcto, sí. La Agenda Nacional Digital, etcétera, etcétera. Y tomamos, además de casos de éxito, además de la experiencia que ya se tiene, empezamos a tomar elementos e hicimos un plan sectorial de innovación tecnológica y es que nace Cuatza Abierto. ¿Qué es Cuatza Abierto? Es la respuesta de lo que te dije primeramente. Buscamos hacer la transformación de un municipio, de un municipio tradicional a un municipio en línea de las 24 horas, los 365 días del año. Ok, ok. Y empezamos a generar proyectos digitales orientados al ciudadano. Hicimos un modelo propio basándonos en el tema del Gobierno Abierto, promoviendo ante todo la participación ciudadana, la colaboración ciudadana y la transparencia, aplicando lo que es el Gobierno Digital y dando como consecuencia este tema que es Cuatza Abierto. Hoy en día tenemos cerca de 22 proyectos. Los componentes centrales del proyecto es un portal ciudadano, un portal de transparencias, un portal de colaboración ciudadana que es un tema bastante interesante que lo estamos ahí utilizando con un poco de colaboración con el Ayuntamiento de Madrid. Qué interesante está eso, ok, ok, ok. Servicios digitales orientados al ciudadano y lo más importante que también se dijo en la conferencia que ahorita tú estuviste ahí de moderador. Sí, señor. El tema de los canales digitales. No todo era internet, no todo era digital, sino también el teléfono. Montamos un centro de llamadas, chat en vivo con personas de carne y hueso que atendieran al ciudadano, correo electrónico institucional, redes sociales y de ahí servicios digitales como lo es el CIAC, que es la manera que nosotros atendemos al ciudadano. Y nada más te comento rápido, es recibir los reportes ciudadanos y direccionárselos a las entidades responsables, pero vamos generando mapas georeferenciados para la toma de decisiones, ¿no? Pusimos GPS a los camiones de basura, donde hoy monitoreamos el tema de los camiones de basura. Ok. El alumbrado público hoy lo hacemos a través de estos reportes, la limpia pública también y también el sistema digital de trámites y servicios, en donde digitalizamos los trámites a nivel referencial en una primera etapa y ahorita lo que vamos a hacer para no volcarnos en este tema es que estamos ya monitoreando los datos para ver cuáles son los más demandados para empezar a automatizarlos. Que eso está maravilloso. ¿Cómo, cuál ha sido más bien, cuáles han sido algunos de los retos más relevantes que ustedes han encontrado dentro del gobierno mismo en este proceso de revolución y de modificación en la forma en la que operamos? ¿Cómo les ha ido en ese sentido? Pues, primeramente, el tema que a todos nos ocupa, el tema de los recursos económicos. Por supuesto. Habría que tomar la decisión de cómo hacer mucho con poco, ¿sí? Pero había que hacerlo. Esa fue una decisión, o sea, decir, necesitamos esto, pero tenemos poco dinero, ¿cómo lo hacemos? Sí. Ese fue el reto, para mí, el mayor. El segundo reto, el tema de hacerles saber, convencer el manejo del cambio hacia el funcionario público de... Sí, sí. Oye, no lo hagas, porque se nos va a desbordar. Sí. Esto va a ser un caos. Sí, 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 sí. La gente, en lugar de aplaudir, nos va a tirar tomates. Claro, claro. Yo creo que la ciudad no está preparada para esto. Perder el miedo, ¿no? Sí, sí, literal, claro. Decirle al alcalde, alcalde, en lugar de usted tener miedo a esto, mejor, yo le apuesto que dentro de unos meses vamos a saber exactamente cuántas lámparas tenemos que comprar. Sí, sí. Y, vale, vamos a hacer mejor uso de los recursos públicos. Yo creo que... y el otro reto es el temor y la desconfianza ciudadana. Ok, ok, buenísimo punto, claro. La desconfianza ciudadana no confía, empieza a confiar después de un año y dice, ah, caray, esto es cierto. Si funciona, si ahorra tiempo. Si funciona, sí, claro, claro. Y se da cuenta que es una herramienta importante para la corrupción. Yo creo que esos son los retos... Totalmente, claro. ...los retos más importantes del proyecto. Mauricio, ¿qué viene para el proyecto? ¿Cuál es el siguiente paso que van a dar ustedes? ¿Qué puede esperar la ciudadanía en estos momentos del proyecto? Sí, claro, agradeciendo también ahora en los premios ITEMAS GOV y con ustedes, con UGOV, que tuvimos una mención ahí. El reto literalmente es, primeramente, apuntalar el proyecto, que se arraigue en la ciudad. Estamos trabajando en varios proyectos más, te digo tres. Entonces, estamos poniendo internet en los parques y sitios públicos. ¡Qué maravilla, ok! Y hay una parte que a mí me motiva bastante, que es, hay, Coatzacoalcos tiene una serie de ejidos y congregaciones. Ok. En donde no hay ninguna señal ni nada. Entonces, a través de infraestructura propia, vamos a hacerle llegar a las plazas y sitios públicos. ¡Qué buena cosa! Internet, ¿para qué? Para que puedan también acceder a los servicios digitales. Sí, claro, claro, claro. Estamos trabajando en la app de la ciudad. Ok. Todos los servicios que ya generamos los vamos a llevar a una app móvil. Espero que en el mes de mayo esté lista. Ok. Estamos trabajando también en una especie de reporte ciudadano para generar un mapa del delito. Sí. Sobre la, orientado a la prevención del delito. Y vamos a trabajar en un tema de empleo orientado hacia los oficios. Ok. Y esa es la parte que ahorita estamos hablando. Lo que buscamos, como te lo dije, es no nada más, no estamos inventando el hilo negro. Estamos atendiendo las agendas nacionales e internacionales para poder competir, ¿no? Y para poder poner a Coatzacoalcos en donde debe de estar. Que es una maravilla y que es parte de lo que nos da mucha satisfacción y nos da mucho orgullo de poder compartirles a través justamente de UGOV y de UGOV Radio. Esta oportunidad de platicar con quienes están a cargo de las modificaciones y las transformaciones en la manera en la que el gobierno nos atiende. Y cómo justamente la visión que ustedes aplican tiene una visión que ver más bien con cómo hacerle más práctico, más fácil, más sencillo, mucho más directa esta relación con la ciudadanía. Y cuando los ciudadanos vemos que funciona, pues suena muy obvio, pero no lo es tanto. El cambio que hay en la percepción del trabajo de gobierno por parte del ciudadano es bien positivo, Mauricio. Te agradecemos muchísimo la oportunidad de platicar con la audiencia de UGOV. Y te esperamos, por supuesto, en todos estos eventos, porque además, como vemos, ya hay mucho que aprenderle a Coatzacoalcos. Pues muchas gracias a ti. La verdad, tienes toda la razón. Esperemos que esto siga. Tenemos un compromiso enorme. No cantamos victoria todavía. Hay que trabajar mucho. Y bueno, estamos comprometidos con el desarrollo digital del país. Te agradezco mucho y felicito todo este esfuerzo que hace UGOV día con día para irse modernizando y estar presente también en el sector. Muchas felicidades. No, al contrario, Mauricio García del Ayuntamiento de Coatzacoalcos, gracias por acompañarnos. Yo soy Emilio Saldaña, alias El PISU, y por aquí andamos dando vueltas en el E-Show. Nos seguimos viendo y el Congreso UGOV, por supuesto. Gracias. Gracias, señor. Gracias.